¡Eh! ¡Cuidadoche! ¡Será un filo! ¡Esta! ¡Cuidadoche! ¡Eh! ¡Será un filo! ¡Ay, muchos como yo, y los chicos pobres! ¡No les cuidamos todos! ¡Apicamos odio! ¡Y vosotros, si me quedó! ¡Mucho abajo, pico! ¡Claro es un esterio! ¡Será un filo! ¡Cuidadoche! ¡Será un filo! ¡Cuidadoche! ¡Será un filo! ¡Cuidadoche! ¡Será un filo!